¿Alguna vez has escuchado hablar del cactus de San Pedro? El cactus de San Pedro conforma lo que es el grupo de plantas mágicas o plantas sagradas. En México tenemos lo que es la alofoforia William C.O.L., lo cual es utilizado por los chamanes, trahumaras y algunas otras sectas chamánicos religiosos para lo que son los viajes de introspección. El cactus de San Pedro es más o menos lo mismo, pero en las zonas de Perú, Bolivia y Ecuador, es decir, América del Sur. El cactus de San Pedro es una planta cactácea, prácticamente es un cactus, y es una planta columnar. Crece de 3 a 6 metros de altura y puede llegar a crecer medio metro por año, llegando a vivir hasta 70 años. Es una planta, como tal cual dicho, una cactácea, que soporta invariablemente las altas temperaturas y pues también soporta bastante lo que es el frío, aunque no tolera los encharcamientos, se empieza a podrir, si no es que es atacado por hongos. El cactus de San Pedro tiene un uso de aproximadamente 3.000 años, uso que le dan los chamanes que utilizan lo que es la mesa norteña, en lo que es América del Sur. El uso de este cactus data desde la época precolombina. En aquella época, los antiguos indígenas de esta zona utilizaban este cactus mágico, o así lo hacían llamar, para tener visiones y tratar a sus pacientes. Se dice que ellos utilizaban una bebida llamada Ashuma, la cual les daba al chamán luz sobre lo que había que hacer con el paciente. Y se dice que en la actualidad todavía se utiliza. Esto es cuando la medicina normal tradicional ya no dio de más y el paciente está desahuciado, recurren a este tipo de sanaciones chamánicas. Y más adelante veremos por qué. Comúnmente todavía es utilizado en las zonas andinas como para mejorar la situación de vida de una persona que acude a estos chamanes. Se utiliza tanto como para visión, para mejorar la vida de la persona, tanto en el amor, en la salud y en el dinero, tal cual fuera un electro de cartas o alguna mancia. El chamán bebe un brebaje que contiene esta sustancia psicotrópica dentro del cactus y puede ver qué enfermedad le aqueja a su paciente, cómo sanarlo y también cómo mejorar su situación de vida. Por supuesto que la religión cristiana ha luchado muchísimo contra este tipo de sanaciones que utilizan hongos como el silocibe o incluso el peyote. Esto siempre ha sido muy mal visto por lo que es la religión. Y todo lo que son los chamanes mencionan que lo rechazan porque lo desconocen, pero que ellos en ningún momento están haciendo pactos con ninguna entidad de oscuridad. Que es como lo que llaman los cristianos, que todas aquellas personas que ingieran este brebaje están en comunión con el demonio. Simple y sencillamente porque desconocen totalmente su uso y lo que verdaderamente generan estas visiones en las personas que lo ingieren. Este cactus es bastante común entre la región andina, todo lo que es Perú, Bolivia, Ecuador. Es muy reconocido por traer la buena suerte a las familias que le tienen. Así que es muy común ver este tipo de cactus cerca de una vivienda o en la puerta de una casa, ya que se dice que atrae la armonía familiar y protege de peligros a la familia que lo tiene en casa. No solamente por sus propiedades psicoactivas, sino por su fama de traer muy buena suerte a quien lo tiene en casa, como planta viva normal. Y pues, ¿qué voy a decir? Que es una planta que crece de manera silvestre, aunque crece a bastante altura, de mil a tres mil metros sobre el nivel del mar. Y pues no sería lo mismo que el pelle en México, ya que esta planta mexicana sí es bastante lenta de crecimiento, se dice que está en peligro de extinción y que solo ciertas personas saben dónde crece. O como comúnmente dicen los chamanes, si lo encuentras es porque la planta te encontró a ti y te quiere entregar algo. También se ha visto de venta en México lo que es el cactus de San Pedro. Y bueno, pues hay mucho que decir en cuanto a la legalidad de esta sustancia. No está prohibido tener esta planta en casa, más no es lo mismo tenerla en casa que empezar a extraer la sustancia psicoactiva que contiene. Entre otras enfermedades que tratan los chamanes, existen males como lo que es las enfermedades mentales, lo que es la deuda adicción y también tratamiento contra brujerías o hechicerías. Pero no solamente lo utilizan los chamanes, que son los que mejor conocen los efectos de esta planta, como utilizarla y bueno, pues ellos inclusive le agregan otro tipo de cosas como lo que es la ayahuasca o la coca. Pero son ellos los que lo saben utilizar. Y sin embargo, pues claramente se menciona que existen personas que al no tener suficiente dinero para comprar lo que es una droga común, utilizan lo que es el cactus de San Pedro para tener estos viajes, estas alucinaciones. Y otras personas lo hacen por mera curiosidad, como lo que son los turistas, en búsqueda de nuevas experiencias. Se dice que el efecto psicotrópico de esta sustancia comienza a dar de una a tres horas después de haber ingerido dicha sustancia. Esto es muy ambiguo y cada persona puede tener efectos diferentes. Se ha sabido de personas que no han sentido nada y otras que sienten los efectos inmediatamente después de haber ingerido esta sustancia. También se menciona que en algunas referencias que las dosis pueden variar desde 100 miligramos a 700 miligramos, siendo 700 miligramos una de las dosis más altas. Pero como les digo, varía de persona a persona. No son dosis medidas, no es un medicamento y pueden variar los efectos de persona a persona. Y su efecto puede llegar a durar de 8 a 12 horas. Se ha mencionado que algunos de los nuevos chamanes han utilizado nuevas dosis con otro tipo de sustancias y que los efectos pueden llegar a ser tan potentes como con el LCD y la psilocibina. Estos efectos pueden incluir visiones con los ojos abiertos y cerrados, cambio profundo en la percepción y en la conciencia, experiencias psicológicas de introspección, experiencias espirituales y cambios de percepción del tiempo y espacio. Y bueno, pues claramente sí existe aquí también lo que son los malos viajes, como las experiencias difíciles, con ansiedad, angustia. Se da en algunas ocasiones, aunque parecen ser poco frecuentes, que con otras sustancias. No se olviden nunca que este tipo de sustancias, aunque pueden provocar viajes psicodélicos, que den mucha luz sobre alguna situación de vida, pues también se tiene que tener en cuenta que generalmente tienen una toxicidad y es por eso que están causando este tipo de situaciones, de alucinaciones y las malas experiencias son vómitos, náusea, dolor abdominal, mareo. En algunas ocasiones con las drogas muchísimo más fuertes como lo que es la ayahuasca, llegan incluso a defecar. Entonces, tómenlo a consideración. Si es que tienen planeado tener un viaje de estos, que muchísimas personas los apoyan porque les dan muchas respuestas sobre su vida, sobre a dónde tienen que ir. También tienen que tener mucho cuidado con lo que es la toxicidad y las malas experiencias que pueden llegar a dar. Tienen que estar preparados para todo. Ahora les menciono lo que comentan los chamanes. Es un extracto que encontré sobre una plática de un chamán acerca de cómo ellos ven este tipo de sanaciones, cómo es que lo sienten, que lo perciben y cómo es que lo llevan a cabo. Las plantas mágicas, famosas por abrir destellos de luz en la mente del ser humano, por realizar conexión con el yo, el verdadero yo, dentro del viaje. Abro los sentidos extrasensoriales hacia la luz, cuando se está bien encaminado y acompañado de espíritus de luz. Puede haber formas de colores y colores nunca antes vistos por el visitante. Existe una percepción más amplia de lo que significa ser el yo, y los otros yo, en el que todos somos uno. El viaje extrasensorial puede durar ciertas horas en el mundo material, pero en las altas esferas puede ser incluso de días, lo que puede ser percibido por el visitante. Pueden verse retazos del futuro o del pasado, lo que el ser superior o el superyo desea mostrar a la persona en cuestión. La medicina alternativa no es reconocida por los médicos de ciencia, pero esto ofrece una gran gama de soluciones que no existen para los médicos comunes. Pero el médico común no ve más allá de visceras, sangre y huesos. El médico alternativo puede ver el alma de la persona, y ésta le habla a través de colores e imágenes, y le dice lo que necesita en la vida. Muestra a través de formas de humo, lo que queja al enfermo, y cómo es que puedes amar. Y bueno, pues aquí el extracto de lo que habla un chamán, de cómo ellos perciben este mundo. Y lo que les comentaba es que estos tipos de sanaciones se buscan cuando ya no existe una sanación en el método tradicional. Y bueno, pues qué decir, yo también soy de las personas que creen que la medicina debería ver un poco más allá la situación de vida de la persona, y no solamente la situación física. Porque la situación física es la situación última de una persona cuando una situación psicológica nos está llevando al extremo y ya estamos representando en el plano físico todos los males que tiene el alma. Y mis queridos amigos, ahí avísenme si alguno de ustedes lo tiene en casa, si lo han probado, si han probado este tipo de experiencias con este tipo de plantas psicotrópicas. Son viajes muy interesantes, conozco personas que lo han llevado a cabo, que han tenido viajes increíbles. Y bueno, coméntame tu experiencia, cómo te ha ido, lo has probado, piensas probarlo, qué sentiste si ya lo hiciste. Y por supuesto, estoy abierta a sugerencias, quieres que te hable de alguna otra planta mágica. Los espero en el siguiente video. Suscríbete, comparte, comenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!